El Centro de Seguridad ¡Súbete a la izquierda! ¡Oh, hostia! ¡Joder, cómo ha sonado! ¡Joder, me ha saltado un pedrolo! ¡Joder, a mi lejos, a la derecha! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo El Espíritu de la Vida Número 1 No, no, que es de la puta luz de esa... No, no, que es del cable, tío. Es el cable ese que siempre raya. No, pero que es el... Es el puto cable de alta tensión. Que con Kike también me raye. No puedo ni con los huevos ya. Venga, brother, que ya estamos. No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Albert superior! ¡Uuuh! ¡Tío! ¡Cogemos aire! Ya está, ya se acabó ya Joder, que el gasmo. Buena. Buena, eh. Guapísima, tío. Eh, que me he rayado mucho con lo del aire, tío.